el gobierno urbano. Aquí estamos, radio, televisión, y todas las plataformas digitales, el gobierno urbano, nuevo canal de YouTube, búsquenos, nuevo gobierno, nuestro nuevo canal de YouTube, así que vaya, suscríbase, active la campanita de like, y comparta todo nuestro contenido, aparte del gobierno urbano, que es nuestro canal de YouTube grande. Chema está en la casa. Dito Punchline, Chema Césico Torra, la coquetería del freestyle, que es lo que. Estamos 100% activos a todo gas, sin ningún mal, bueno, preámbulo. Vamos para Isla del Encanto, Drá. Que lo que, mi gente, tenemos un invitado internacional, el chamaquito supuestamente, según rumores, tiene sangre dominicana, tiene voltaje boricua, tiene raíces musicales de otro planeta, y sin duda ninguna, está haciendo todo lo diferente, quizás para quedarse con el género urbano, no tan solo dominicano, ni puertorriqueño, sino a nivel mundial. Aquí tenemos a Migue de Río. ¡Bravo! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¡Da la luz! Gracias, gracias, mi gente, por tenerme aquí, muy agradecido por la invitación. Sí. Y poder enseñarle la música para que vean qué es lo que es. ¿Tú estás ready? Estamos ready. Mira, pero tú tienes el voltaje verídico, tú tienes el tono borinquen y también tienes los códigos de aquí. Tú sabes, porque hay que tenerlos dos, porque esa sangre está ahí, no se puede negar. Eres boricua, pero eres de calle o de tu casa. Somos de las dos, somos de las dos. ¿Te considero un tigre clandestino bajo perfil? Sí, tranquilito. Sí. Pero la gente sabe qué es lo que es. ¿Qué es lo que es por los borricas, que allá, que que no cogen esas, que 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 prenden por sospechas, ¿verdad? No, igual que la gente de aquí. ¿No me entiendes? Hay gente paloma y hay gente dura que no cogen esas, igual que aquí, en todos lados, lo mismo. ¿Y a cuáles tú perteneces? Yo perteneco a los calladitos, tranquilos, humildes. O pertenece, lo que pullan por abajo, chima, toma. ¿Te han dado tu carrera para allá? ¿Cómo así? Carrera, tú sabes, Lee, Baini, lo corre, corre. Oh, se forma siempre, tú sabes. Has tenido que salir corriendo y Baini. Sí, hay que, pero tranquilo. Ok, ok. ¿Qué tiempo tú tienes jodiendo con música? Yo oficialmente salí en el 2013, 2014, tuve un tema con Kendo Caponi, un rap que durísimo, que se fue internacional bastante bien, luego tuve una pausa porque tuve una situación que falleció mi mamá aquí en Santo Domingo y cogió un brequecito, pensaba que tenía tiempo de más y, pero nos encontramos de nuevo y salimos el año pasado en octubre y tuvimos un buen recibimiento de la gente con un tema de house y un tema, un trapsito que tiramos romántico que se llama Happy y de ahí no le hemos bajado hasta el sol de hoy. ¿Y por qué tú mezclas tantas funciones musicales? Es que yo soy un tipo muy versátil, yo no me puedo mantener en una sola línea, me aburro rápido. Yo cuando escucho un ritmo que me enseñan que está durísimo, me quiero montar rápido. Esa canción por los Puchipachi, ¿de qué se llama? Puchipachi. ¿De dónde viene esa idea, mi hermano? Mi hermano, eso es en Puerto Rico. Está dura. Gracias, gracias, gracias. Sí, está dura, merídico, sin date cotorra. ¿De dónde viene? Pues yo siempre, como desde el 2016, 2015, he estado janeando en los parties de house allá, muy duro, se ha dado muy bien esa escena y ha estado creciendo. Yo pensaba que eso era una música que había salido en ese momento, fusionada con el pop o algo así, y eso es una vaina que viene, ¿sabes? Más de 40, 50 años, lo que pasa es que ha ido evolucionando y se está poniendo de moda ahora de nuevo. Como los parties a mí me gustaban tanto y me gustaba el estilo de música, yo dije, claro, vamos a hacer esta música, pero vamos a meterle... ¿Es cierto que se meten pilas de pastillas en esos parties? Oh, de todo, muchachos. ¿Cuándo tú te metes? No, yo... ¡Ey, ey, no! Ya ando tranquila, ya ando tranquila. ¡No! Ah, pero ahí te está tranquilo, ahí te está tranquilo. Ah, es verdad, pero si estamos hablando. No, no. Y tú sabes, yo tengo que saber de ti también. Uno va a pasarla bien para allá y de todo se ve, de todo, su borracho, su orguito, su pastilla, su blanquito, su marihuana. ¿Líneas blancas, como en el play? No, yo no, pero... Ah. Yo soy un tipo verde. Miel, Kina, Chema, mente guardia. Vegetariano. Soy vegetariano. Miguel. Me gusta la ensalada. Eh, ¿cómo se dio esa colaboración con Kendo? Usted sabe que era un tigre complicado y clandestino a la vez. ¿Cómo se dio? Sí, un tigre complicado. Eh, yo estaba filmado con, con un tipo que se llama Tone en, en Filadelfia y, eh, Blaze, el empresario, que tenemos una buena relación con él, de los duros, de los duros con los duros. Nos consiguió esa vuelta, conectamos, cliquiamos con Kendo, le gustó el talento y se dio, gracias a Dios. Eh, yo no pensé. Fue complicado grabar con él. No, 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 no. Es un tipo, es un, ¿saben? En aquel momento, cuando yo lo vi, él ni siquiera escribía. Él se metía a la cabina, empezaba. Rafagueaba. De tres en tres. Yo, de hecho, cogí la idea, cogí esa idea de él, como que, oh, pero yo no voy a escribir tampoco, yo me voy, voy montando poco a poco, pam, pam, y a veces escribo, pero él se monta, por lo menos en esa canción, eran tres barras, cada tres barras iba tirando algo. ¿Y qué tiempo tú duraste en esa compañía? Eso yo estuve como dos años. Dos años. ¿Y qué tal la experiencia te engavetaron o hicieron el trabajo? No, hicieron su trabajo, es lo que se pudo. Lo que pasa es que subieron unas situaciones y qué sé yo, y no, no se dio en ese momento, pero todo muy bien, yo le agradezco mucho también. Ahora estás de vuelta. Estamos de vuelta, solo, y fluyendo. ¿Tú eres productor también? Yo pongo ideas, yo realmente de estar en la computadora y darle a la computadora, eso yo se lo dejo a mi productor, Say Effect, o Shabra, o a él, que todo ese ritmo es de él, ese ritmo es de él. Sí. Esa es una maquinita, una máquina. ¿En qué parte, perdón que te interrumpa, en qué parte de Puerto Rico te criaste tú? Yo soy de Carolina. ¿De Carolina? Carolina San Juan, sí. ¿Dónde es? ¿Falo y esos tigres? Todos esos tigres, Falo, Nico Canadá, Alberto Stiley, Joe Willis Randy, Don Omar, quién más. ¿Tú te has tomado algunos tigres allá? Claro, claro. ¿Y qué tal? ¿Tú te has hecho el acercamiento tú o simplemente tú? Yo todavía no he tenido la oportunidad de estar frente a frente con Don Omar, está más cerca de lo que yo pienso, pero los demás que me conocen, tengo el apoyo de ellos y vienen colaboraciones con ellos. Oh, oye, Chema. ¿Y cuál es el provecho? ¿Tú crees que le puedas sacar una colaboración de esas que vienen? ¿O cuál tú piensas que te puede dar más provecho de todas esas que vienen? Bueno, yo pienso que la de Michael y Manuel. Manuel, porque todo el mundo es muy hondel ese mundo. Exactamente. Ellos tienen un sazón de poner a la gente a bailar y me gusta de ellos y quiero aprender de ellos y que me hereden eso, por decirlo así, el dominio que ellos tienen en la tarima. Esa gente se montan en la tarima y es otra cosa. ¿Alcángel cómo lo visualizan allá? No, Alcángel es Honduras, Alcángel tiene su respeto siempre. Alcángel tiene su respeto. A mí, cuando él estaba en tiradera con Randy, qué sé yo, yo iba a decir que a Randy, pero cuando la manera que él ha evolucionado ahora y la manera que él habla, como él se expresa loquísimo con él, se la doy en todo lo que dice 100%. El hombre sabe lo que hace y lo que dice. Déjame aportar esto antes que se me vaya. Y es que en el caso de, yo recuerdo que varios artistas de aquí establecidos, por mencionar a uno, Chelo Cha, ha visto talento en algunos nuevos talentos y no ha pedido a nosotros como plataforma que lo entrevistemos. O sea, un pilar, un artista establecido como Chelo Cha, pedimos nosotros como plataforma que le demos la oportunidad, un talento que él cree que tiene, ¿me entiendes? Lo necesario. Y en el caso de nuestro amigo que está aquí, fue el mismo caso con Chesina. Chesina estuvo con nosotros hace un tiempo, Chesina nos pidió que por favor le abriéramos las puertas a él. Entonces, eso habla mucho de estos pilares de Puerto Rico como Chesina y también pilares de nuestro país, como el mismo Chelo Cha y el mismo Crazy, que lo ha dicho en varias ocasiones, de que son artistas que piensan en los nuevos talentos o en las personas que tienen talento de verdad. Una nueva camada. ¿Me entiendes? O sea, imagínate tú, ¿quién pensaba que un artista como Don Chesina le iba a pedir a una plataforma? Claro, por favor, necesito que le den el break a este pana porque tiene talento de verdad. Gracias, Don Chesina. ¿Me entiendes? ¿Qué ha habido Don Chesina en ti? ¿Qué vio? Chesina. Chesina. Lo que pasa es que... Don Chesi. Chesina. Chesina, che. Él es un tigre que la tiene en la tabla. Yo le di así y respondió el otro y lo que tenía que hacer era no responder. Él respondió. ¿Cómo tú le dices? No, yo le digo Chesina o Don Chesina. O Cheta, dime Cheta. Don Chesina. Le dice Chesina como Josefina. Y él responde, H, papi. Y fue, hay unos fluyes, entonces no hay fallos. ¿Qué es el bien tigre? No, el bien tigre que tiene ese palabreo rápido. Y a mí de lo que me han dicho antes me decían, oh, bájale un poco a como tú rapeas con la velocidad para que la gente te entienda mejor y cachen más el flow y entiendan los punchlines que tú tiras también. Pero al él ser de ese estilo rápido, encenderla con el reggaetón, ¿me entiendes? Vio esa vuelta también en mí y ahí fue que él dijo, coño, ¿entiendes? La tiene. La tiene. O sea, porque es que yo no me veo en ningún estilo. O sea, yo puedo meterme en el underground como empezaron las raíces, más le doy respeto a eso porque si no fuera por ello, nada de los otros géneros que estamos ahora mismo ni de la otra música que nosotros queremos hacer es lo que ese urbano estuviera, en español por lo menos. O sea, gente, empezando con Bicosí y luego por ahí para abajo fueron los que hicieron el puente para que ahora nosotros crucemos y podamos vivir de esto y podamos llevar nuestras ideas y expresarnos. Miguel, ¿qué te gusta el género de aquí, el género dominicano? ¿Qué te gusta? Loco, el sazón que tiene ahora el dembow, como han evolucionado los ritmos de cuando el dembow arrancó, por ejemplo, con los Pepe, respeto a ellos también, a la música que se está haciendo ahora que ahora mismo tú vas a cualquier discoteca y DJ famosísimo de House, por ejemplo, que es lo que me gusta mucho a mí, están mezclando la música del alfa o de muchos demboceros encima de un house, como si fuera que lo hicieron encima de eso. ¿Sabes? El sazón que tiene la música, el movimiento que tiene ahora, no hay que dárselo, los productores de aquí están rompiendo, me fascina, me ponen a loquísimo, ya tú sabes, en alta, me dan nota. ¿Qué productor de aquí tú has visualizado, ya que tú dices, fulano, me gustaría hacer algo con... No, pues el pana que le produce el alfa, Chael, una máquina, ¿me entiendes? ¿Quién fue el que hizo el ritmo de pomposo? Draco y Vicris. Esos chamaquitos también me gustaría conocerlos, ese ritmo, el favorito mío de cualquier dembow, al momento, ese ritmo de pomposo. Ellos incluso son de los mejores productores de aquí, lo que pasa es que son bajos por film, ¿me entiendes? Son productores de blog, y todos los tícares. colaboraciones que tú tienes pautadas con la gente de aquí. ¿Tú viniste a trabajar a la plaza de una manera masiva? ¿Piensa colaborar o simplemente viniste...? Vamos a colaborar, estamos buscando esas opciones ahora, no tenemos nombres hasta que se haga algo concreto, pero vinimos a acabar, la sangre mía está aquí, mi mamá está enterrada aquí, aquí es que es, Puerto Rico y RD. Mierda, Chema. ¿Tú crees que él tenga el voltaje, Chema? Vamos a poner un instrumental, brail o algo. ¿Qué tú quieres, manito? Mira lo que tú quieras. ¡No! No, no, no. Te reto, te reto. No importa, no importa, no importa. Es picante. Vamos a poner un drill, un drill, ¿está bien? No, no, no. Un rap, un rap. No importa, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, lo que tú quieras, no importa. Porque yo quiero escuchar los punchlines, ¿tú sabes? Sí. Sí. Le voy a poner... Nos vamos improvisado. ¿Improvisado? Claro. ¿Tú vas improvisado? Bueno, pero no tienes una letra por ahí. Tengo letra, dame, dame, dame. Jack Scott no ha... Jack Scott es familia de aquí y nos colaboramos invitados, voy a colaborarme en un instrumental de los de él también. Oye, señor Scott. ¿Qué es familia? ¿Es una pista clásica? ¿Scoff? ¿Sí o sí? ¿Es baño libre? Claro, no me importa. Yo mando pa' allá también. Me concentro como un juicio y cuando le entro no hubo uno. Que sobreviva, yo soy el verdugo. Cuando me ven le da el dipo. Aquí no andamos con jaraca a menos que sea con Kiko. Cocillos gordos no bajan ni con lipo. Tu mujer quería darme el culo pero ella no es mi tipo. Esta movie es R, esto no lo televisa. Esta gente es novela como si fueran televisa, cabrón. Si oyes el chambel, el golpe ya no avisa. Te mandan un pasaje donde no hace falta visa, hijueputa. Con el humilde, humilde, con el real. Porque el real es humilde, no hay otra forma de actuar. Con el que tiene oído a mí me tiene que escuchar. Con el que tiene ojo a mí me tiene que mirar. Y si tienen boca pa' ponerte a hatear fue que se quillaron porque los puse a mamar. Llegó el manantial. ¿Qué tú vas a hacer con esa ponchera? Tengo estas mujeres bebiendose mi leche entera. Ahora te lo digo sin gaguear, bebiendose la entera. Me dicen la estufa porque ando cocinando quemando el gas. En esto sí que soy el capataz. Moviendo el material, el detalle y los enteros. Recibiendo más llamadas que un chipero. Bebiendo extra viejo aunque el flow es extra nuevo. Sacándole más cuarto a la música que chapeador un extranjero. Escuchaste aquí primero. Moviendo con fantameo. Comiéndome la compa como un kippe. Están moviendo el blanco pero es pa' tu tabique. Estoy involucrado con la música como Anuel con Yailin. Tengo estos guaremate corriendo bicicleta sin sillín. El conejo de pascua. Ninguno me llega, manín. Estoy en alta. Estamos a fuego, ahora me fui improvisado. Como dicen en Puerto Rico, viene el callao. Yo no me paro, yo no me tengo. Ella se menea duro y como quiera no me vengo. Sigo bebiendo, sigo fumando. Estamos en alta, nunca le estamos bajando. Yo soy explosivo como la pólvora. Ahorita estaba comprando ropa en Ágora. Improvisando, yo tengo las metáforas. Implosible de llegarme aquí ni en la diáspora. Que a diablo, que diablo son esas rimas. Este chamaquito Miguel y el pa' por encima. Como si estuviera poseído. Aprovecheme ahora que es que estoy vivo. Dicho punchline. Aprovechalo, Gemma. Duro, duro. Disfrútalo. Disfrútalo ahora. Sí. Duro. Miguel. ¿A qué raperos de aquí tú le aguanta una guerra, Lil Khan? Nada, nada. Yo soy humilde, papi. Yo no... No, deporte. ¿Por deporte? Sí. Diablo, a mí me gustaba. Tú sabes que a mí me gustaba... Guerrear un tú versus tú. No quisiera guerrear con ellos, pero los admiro. Y si lo hacemos por el deporte... Mato a un boricu, está bien. Si no quieres matar a un americano. No, es que somos familia, ¿me entiendes? No hay miedo ni nada. Pero por deporte. Por deporte. La gente que estaban duro de verdad, el batallón. Esa gente... Mierda. Esa gente sí estaban duro. Cuando yo estaba, ¿me entiendes? Yo decía, diablo, pero ¿y estos ponches de esta gente? Duro. ¿Cuál es el que más te tripeaba del batallón? Oh, cirujano y el fórdel. Sí. Para descanse cirujano también. Esa gente... Eso verso de calle, del cirú, un muchacho, te reventaba la calle, y de la fémina de aquí, ¿cuál te da manota? De la fémina de aquí, déjame ver, la insuperable, pero internacionalmente está toquicha, cuando ella sacó Ser Perra está de moda. Sí. Me pareció un pájaro bailando en la discoteca. No. Porque está muy duro, se fue muy lejos con el machinero. Ya tú sabes. ¿Y cuál otra de aquí? ¿Cuál más? La perversa, no te doy esta gana. La perversa también le mete. ¿Cuál era la que estaba tirándose con farina? Meli Mel. Meli Mel. O sea, esta dura, loco. Esta durísima. Una superestrella, ella de aquí. Sí, manín. Y de los tigres, ¿cuál es tu respeta de aquí? Yo respeto a todo ahí, tómalo. ¿Cuál te da notas? Tú dices, ya, qué duro, eh. Está chorando duro Roche en Puerto Rico, el alfa no se puede quedar, porque quién no entiende, el alfa. ¿Quién más? Estábamos a ver quién más te menciono, Buloba, me gusta durísimo, me da notas del Buloba. Lápiz Consciente. Lápiz Consciente, el papá, mi hermano, pues si yo te digo el batallón y yo te mencioné el lápiz. Arrancando adelante, el papá del rap, porque, ajá. Esta canción, son rangos. Esta canción, ¿cómo es Pachi? ¿Cómo es? Puchipachi. Puchipachi. ¿Tú vienes más, con más temas, en esa línea? Claro. Yo le voy a dar la Santísima Trinidad, como yo le digo, vengo con, esa es mi Santísima Trinidad, el house, vengo con rap, trap, drill, esa línea, y la otra línea, que es el otro árbol, reggaetón, dembow, y una mezcla que yo estoy haciendo, como de entre reggaetón, dembow y house, que sean temas así como que, que sean reggaetón, dembowseados, pero como electrónicos, que tengan como esa vibra, y que se sientan con, como ese vibe, de los temas de playero, que era más como que brincando, más como que. Que por cierto, productores que ya quizás han dejado de hacer eso, pero antes ya musicólogos Jiménez, siempre mantenían esa línea, como el electrónico, el reggaetón. Correcto. Sí. Antes nosotros cerraba con broche de oro. Tú bajaste al patio, ¿verdad? Pero manín. Espérate. Te dan el break de colaborar con tres altitas, que tú tienes que, con eso que tú vas a romper. ¿Cuáles serían? Para pegarme ahora mismo. Sí, que tú sabes que se va a romper. Lógico, yo diría el rochi. Pero tú lo harías por el sonido de ellos, por las químicas que tendrían en el tema. Es que es tan duro. Para pegarse, para pegarse. Es tan duro, para pegarme, ¿me entiendes? Es lo que yo, lo que yo escucho de aquí es más duro ahora mismo que yo quisiera montarme. Alfa Rochi, ¿y quién más? Y Buloba. Mierda, está bien, hice una buena elección. Te aseguró, van sin tendies, ¿y qué más? Y, y si te voy a decir dos más que son duros en el rap también, que se me olvidó mencionarlo ahorita, Químico y El Gincho también. Y El Gincho. Y Musicólogo. Y Musicólogo, el libro también está heavy. Y Nilo Freestyle, dile. Ya, pues tú vas a mencionar. Todo el género tendré que mencionar yo. Claro, vamos a manechar. Miguel, ya que tú tuviste, has tenido el privilegio de conocer a estos artistas boricuas que son pilares de allá, de esos pilares que tú seguías, que tú sigues todavía porque lo ves, ¿cuál tú sientes que todavía puede tener un comeback? Que puede volver. Que pueden tener un comeback. Sí. Michael y Manuel. Si Alberto Stiley pisa a Colombia otra vez, se jodió todo. No van a dejar preso allá. No, pero si le quitan lo que él tiene allá, él va a hacer el comeback durísimo como hizo Nicky Young. Esa gente lo están esperando. Sí. Oye, que te digo. Esto se puede resolver, Dios mediante. Y él tiene su voz, entonces todavía... Me teman. Oye, yo no he llegado ahí, pero está bien. Pero Colombia es un país bendecido. Sí. Y sé que la historia está ahí. Creo que puede haber un entendimiento. Porque al final de la jornada todos somos hermanos. Los boricuas, los dominicanos, los colombianos. Nos parecemos todos y los venezolanos también. ¿Entiendes? Entonces creo que puede haber un entendimiento. Toco, te has rifado a parles mujeres tú de esos países. No, tranquilo. ¿Todo soltero o andan con pareja? No, andamos tranquilos. No, andamos tranquilos. Soy su manejadora. Ok. El manejo. ¿Tú no estás con ninguna de esas mujeres así de allá, venezolana? No, para allá de Venezuela no. De aquí sí, me imagino. Somos dominicanos. Y boricuas ni se diga. Boricuas ni se diga. ¿Y chilenas? No, chilenas no. No tuve mucho apoyo de Chile y Argentina. Todavía no he pisado esos países, pero cuando vaya para allá, cuidado. ¿Va a detonar un par de mujeres ya? Vamos a detonar un par de ritmos, un par de curvas, un par de discotecas. Ah, justificate. Un par de cantantes también si se ponen brutos, pero no, andamos humildes. Oye, esa pregunta es mía. Se nota. Si tú tuvieras que elegir entre alfa o la piconsciente. Sin el lápiz no hubiera alfa. Mierda. O sea, que ala que el lápiz. Exacto, sin el lápiz no hubiera alfa, pero el alfa es el que está comandando el movimiento aquí, ¿me entiendes? Al César lo que el del César. Ya. Un aplauso a usted, hombre. Este hombre está demasiado bien. Se salió debajo de una patada. A ti, güey. Ahora, la realidad. Es la realidad. Sin Vico Si no hubiera un Raymond Ayala, un Yankee. ¿Se entiende? Aunque el Yankee sea Yankee. Vida real. Sí. Hermanito, redes sociales tuyas. Ese tema está durísimo. El tema que tienes de promoción, esa fusión está muy ápara. ¿Dónde la gente te sigue y sigue tu música? El Instagram es Migue D.A. Real. Migue de Real. Y el Facebook es lo mismo, el YouTube también, pero con espacio Migue D.A. Real. Migue de Real. Estamos en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, Deezer, SoundCloud, de todo. ¿Y TikTok? ¿Cuándo lo vas a prender? Estamos en el TikTok ahora vamos a trabajar en eso. No me quería poner a hacer bailecito, pero... No, no tienes que bailar, olvídate. Vamos a poner a otra gente a bailar, tú sabes. Hacemos el TikTok, vamos a prender el TikTok ahora. De esta semana no pasa. Sí, verídico. Seguimos aquí, Gobierno Urbano. Somos la plataforma Marca País. Marca País. El programa Marca País. Marca País. El Gobierno Urbano.